¿Cuáles son las patologías que ha generado la sociedad en la que estamos ahora tan y como está organizada? Una es exigir más que nunca la juventud que se prepare al máximo posible para luego inmunearla, explotarla o expulsarla. Porque ahora el mensaje que en realidad a nuestra sociedad, tal y como está organizada en el Estado de la Juventud, es prepararos mucho tiempo, no molestéis y luego estéis dispuestos a ser esclavos y esclavas. Porque el único trabajo al que podéis aspirar es la precariedad permanente y el becario hasta los 50 años. Entonces, que es un desastre absoluto y que es también la demostración de lo suicida que es el modelo actual. Que no solo que sea malo y feo en términos morales y estéticos, sino que es suicida, es cortoplacista, es la lógica del beneficio a corto plazo. Y me da igual que me esté cargando el planeta, me da igual que esté saltando las bases de una desigualdad absolutamente insostenible, me da igual que me esté cargando la juventud, que es la única esperanza de futuro posible. O sea, si tú tienes que construir un país de futuro, solo soy la juventud. La gente joven en realidad es nuestro mayor tesoro, es nuestra apuesta de futuro y quien desee la vida y el futuro lo que debería hacer es dar toda la puerta y toda la ayuda a la gente joven para que sea protagonista. Entonces, lo que yo le digo a la gente joven, cuando he tenido ocasión, por ejemplo, ir a hacer charlas a los institutos, donde está gente adolescente y tal, yo les he dicho que sean lo más inconformistas posibles, que no se crean ni una sola versión oficial, que cada vez que escuchen que están sentenciados, que se nieguen a aceptar esa sentencia y que se rebelen con todas sus fuerzas. O sea, que desafíen la versión oficial y empiecen a construir el presente que se merecen y el futuro porque es suyo.